El vicepresidente de la República acepta las disculpas de Martínez Hermanos por comercializar arroz mohoso en Guinea Ecuatorial. Abriendo la semana, la primera sesión de trabajo que tuvo su excelencia en Guemobiamangue el pasado lunes 16 del mes y año en curso en la Jefatura de Estado fue la audiencia donde recibía al presidente y director general de la firma Martínez Hermanos, Fernando Martínez Mpanga, quien se presentó para disculparse por la comercialización del arroz rancio en el país. Una situación que fue denunciada por los ciudadanos en las redes sociales semanas atrás y condenada por el vicepresidente de la República en su cuenta oficial de X. Por su parte, el encargado de Defensa y Seguridad del Estado aceptó las disculpas y recordó a la firma que Guinea Ecuatorial continuará supervisando el cumplimiento de las normas de importación de los productos que entran en el país para proteger los intereses de la población y garantizar la salud pública. En este mismo itinerario, el general de división tuvo su segunda cita. Fue con los altos miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de la Seguridad del Estado para tratar asuntos concernientes a los ensayos del desfile militar en honor a la efeméride del 56º aniversario del 12 de octubre, Día de la Independencia Nacional. En este sentido, Nguemo Viamangue, en calidad de vicepresidente de la República, encargado de la Seguridad Nacional y Defensa del Estado, se sentó con los cabezas de este departamento en el Palacio del Pueblo de Rebalabo, instruyéndoles así, evitar la reincidencia de los errores de la pasada edición y hacer que esta vez sea más exitosa. En sus orientaciones, el general de divisiones ha insistido en que la marcha de este año cumpla con los estándares específicos que sigue manteniendo la reputación positiva que actualmente tiene Guinea Ecuatorial en el escenario internacional, fruto de su buena organización de eventos de esta naturaleza, más aún teniendo en cuenta que en esta ceremonia asistirán altas personalidades de la vida política del continente. Y cerrando el lunes, el vicepresidente de la República se sentó con el ministro de Agricultura, Ganadería, Bosques y Medio Ambiente, Juan José Don Tom, para hablar sobre la revitalización de las condiciones de producción campestre de los agricultores nacionales. Una idea enmarcada en el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria, PNSA, entendiendo que el gobierno quiere evitar el exodo rural. En esta reunión, la segunda figura del Estado expresó al titular de esta cartera su preocupación por la venta de productos de los campesinos, como principal razón del exodo rural. Por ello, el miembro del gobierno adiestró a Agricultura realizar una propuesta que era vitalizar círculos de ayudas disponibles para que la producción del campo llegue a los mercados nacionales, evitando que se trasladen para realizar sus ventas individuales. Las cámaras de conservación en condiciones, una gira de sensibilización a los agricultores, han sido, entre otras, las sugerencias del nuevo Viamangui. 20 de octubre de 2024. Fecha del inicio de la rehabilitación de las viviendas sociales construidas por China Dallian. 24 horas después, el político ecuatoguiniano se reunía con los representantes de la empresa China Dallian para conocer la fecha definitiva que comenzará la rehabilitación de las viviendas sociales construidas por la firma asiática en las grandes ciudades del país. Tras las intervenciones de los técnicos, llegaron a la conclusión de que el 20 de octubre será la fecha para comenzar con las reformas de las 5.380 viviendas sociales de Malabu y Bata. Por su parte, su excelencia, Teodoro Nguemo Viamangui, preocupado por las familias que deberán abandonar sus pisos durante el periodo de los trabajos, recordó a China Dallian que respeten estrictamente los plazos establecidos para que los propietarios puedan retornar a sus casas lo más pronto posible. Por ello, se estará avisando a los inquilinos de los primeros pisos para que puedan evacuar las casas a tiempo. El miércoles 18 de octubre, mediante un post, el vicepresidente publicó en su cuenta oficial de X antes Twitter sobre los servicios del abogado francés William. Su trabajo consistía en cobrar dinero para después inventar información falsa denigrando la imagen y la autoridad de personalidades políticas influyentes en el mundo, destacando que su excelencia, Teodoro Nguemo Viamangui, ya fue víctima de este abogado. El vicepresidente de la República hace esta publicación en su cuenta de X después de que el periódico francés Le Monde publicara un artículo con el abogado burdo como protagonista, poniendo al descubierto el enésimo acto de inmadurez profesional a este letrado acostumbrado a difamar a líderes y gobiernos de diferentes naciones del mundo a cambio de dinero. Guinea Ecuatorial viene denunciando los verdaderos servicios del abogado penalista francés William Bourdon y hoy se confirman a través de múltiples fuentes. A Bourdon se le ha abierto un expediente por haber cobrado a intermediarios para presentar denuncias falsas contra altas personalidades políticas, al igual que hizo conmigo. Su trabajo es inventarse trapo sucio sobre gente cuya personalidad se desea denigrar y crear acusaciones falsas. Fue el Twitter de su excelencia, Teodorón de Noviamanga. Burkina Faso anuncia el arresto de Dauda Goum, el novio burkinés que huyó tras la misteriosa muerte de Petra Mikué. El vicepresidente de la República agradece la colaboración del gobierno de Burkina Faso para capturar al principal sospechoso de la muerte de Petra Mikué Obian Roca, quien perdió la vida en circunstancias extrañas a falta de un día para contraer matrimonio en Guinea Ecuatorial. La detracción de Goum, novio de la fallecida, se produce poco después de que Guinea Ecuatorial, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Diáspora, solicitara al gobierno actualmente pilotado por el capitán Ibrahim Traoré una orden de búsqueda y captura contra el sospechoso. Expreso mis sinceros agradecimientos al gobierno de Burkina Faso por haber aceptado colaborar con nosotros en la búsqueda de las razones del fallecimiento de Petra Mikué Obian Roca, una ecuatorguineana que volvió de Estados Unidos con su novio burkinés, Dauda Goum, para casarse en el país. Pero casualmente muere en condiciones extrañas en la noche anterior a la boda y su pareja se desapareció en compañía de una paisana suya que también vivía en Guinea Ecuatorial. Burkina Faso se ha comprometido a devolverlos a nuestro país para que podamos seguir investigando las causas de la muerte de Mikué, escribió el vicepresidente de la República en su perfil oficial de X. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!